¿Podría haber lobos por aquí? Perros lobo, mirad lobo, mirad husky ¿Cómo es que sabes tanto? Yo llevo treneos, soy un musher Yo iré delante, Snake tú sígueme Pues nada, nos habíamos quedado por aquí En Metal Gear, ¿qué pasa Beto? ¿Qué pasa Jones? ¿Cómo lo llevas? Ya sabemos cómo lo llevas, ¿para qué lo vamos a repetir? ¿Cómo lo lleváis vosotros chavales? ¿Cómo? ¿Cómo nos oigo? ¿Cómo? Dejádnoslo en los comentarios Dejádnoslo en los comentarios Dejádnoslo en los comentarios cómo lo lleváis Me voy a poner la caja Oye, continuamos con Metal Gear Solid Obra maestra Obra maestra del maestro Kogima Obra maestra Hasta siempre No, no, sí No, porque ahora está el tío preparando un juego Que es una pasada Va a salir para Play 4 Dentro de un Dentro de uno mucho Sí, dentro de Uf, uf, uf Pero bueno, adiós a los Metal Gear Adiós a los Metal Gear Bueno, el tío tampoco ya tenía muchas ganas De hacer un más Bueno, chavales No, voy a ir para atrás un momentito Creo, si no me equivoco Es el quinto episodio De este magnífico título Sí Disfrutadlo Disfrutadlo Esto se revienta Creo Tiene todas las pintas, sí Pero en una escena, creo Pero espera, no, no, no Igual puedo poner un C4 Es que ves, hay detallicos que ya no me acuerdo yo muy bien ¿Dónde está el C4? ¿Dónde está el C4 aquí? Sí, mira, mira Está ahí, la perra Bueno, claro, sí ¿Lo he puesto? Sí, sí, está puesto Sí, pero no lo ha roto Bueno, ahí está ella No importa O sea, bueno ¿Por qué si le metes un cañonazo con el...? No, no, no ¿O una granada? No, aparte la Nikita no la puedo usar No, aquí lo que tengo que hacer es... ¿Alar veréis? Dios, quita esta cámara, ¿o qué? Ahí, mejor Te voy a ponerme la caja Y... Y... ¡Oh, yeah! Ahí están los lobitos Y ahora... Pongo la caja Vienes dos cajas, por lo que veo, ¿no? Sí, eso... Bueno ¿Diferencias entre una y otra? Me... Meame Meame ¡Oh! ¡Venda! ¡Cabrón! Se va a mear pero bien ¡Cabrón! Se le está comiendo yo... No los quiero matar porque son luditos No los gusta Redan, Redan, no los mates ¿Tú no los mates? Es caperucita para ellos Por ahí se puede ir a un lado, ¿no? Pero había un cachorrito ¡Di-di-doj! ¿Eh? ¡Di-doj! Un cachorrito ese es... ¡Di-doj! ¿Sabes quién es? ¡Di-doj! 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 ¡Sí! ¿Di-doj! ¿Dónde había? ¡Di-doj! 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 ¿No? ¿Por arriba? No Te puedes creer que de esta tontería no me acuerdo No No, ella ha ido andando, o sea que... Déjame en paz, putos perros. Si los matases, te dejarían en paz. No, es que no los quiero matar. En serio, subiendo por donde estabas antes, te deja. Por ahí. Por ahí rey. Ah, no, mira, si por ahí hay cueva. Pues si te lo estoy diciendo yo. Déjame en paz, coño. Mira, muertos, creo. Me da poquita vida, eh, monstruo. No, monstruo. Vamos. Vamos, bestia. Déjame en paz, coño. Que me dejéis en paz. Putos lobos. Otro lobo. Dejadme, dejadme vivir. Vale, hay que salir por aquí. Un momento. Joder. Esa os que sois, coño. Si es que no te van a dejar tranquilo. Mátalos ya de una puñetera vez, que me estás jodiendo nervoso. Y a mí me van a matar. Me va a quitar un... Me va a coger un almacén. Pero otra vez el... 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 No. No me acuerdo de esto. Baja, baja a ver, que... Tenías otra salida creo por la izquierda. Baja ya a la izquierda. ¿Es por ahí? Ah vale, sí. Hay que ir por aquí. Famas... Estación. Y ahora sí que por aquí... A ver... A la izquierda... Que hace pan. Jeje. Vale. Quien quiere... Oh. Vale. Vamos a echar un vistazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me pregunto. Un saludo. Esto me lo sabía de memoria tío. Me siento... Igual quitando la vista esta... ¿Te... Visualizas mejor? No. ¡Ay! El cachorro. Aquí, un momento... Me amé. Me ha hecho pis. ¿Me está haciendo pis? Sí. ¿O no? Hola, cachorrito. Joder. Cachorrito, hola. Mira. Igual ahora sí que me dejan tranquilo porque vuelo a él. Mira. Mira, por ahí se ha metido. Eh, pues sabía que era nada. Sabía que había que ir por la derecha. Bueno, ahora ya sí. Ah, y de ellas se enamoran. Snake, ¿te ha pasado? Creía que eras bueno con los perros. Sí. Él me quiere, pero los demás no. ¿Aquí qué hay que hacer? Pues es de la tarjeta, ¿no? Del nivel 5. Sí. Pasemos. Bueno, vaya... Cuanta tensión para esta gilipollez. Bueno, aquí hay escena. Uno de los combates también más míticos. Pero es que todos los combates nuestros no son míticos. ¿Quién será? El lugar está minado. Yo iré delante. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Ni tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Podemos usar... El perro, ¿no? O no se acompaña. No, hay que andar por donde vaya. Ajá. Pero si es que tengo el... ¿No podéis avanzar conforme avanza ella? No. ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño. Pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno... Un poquito. ¿Un poquito? Bueno, yo soy más práctico que ella. Por aquí puedo ir tieso. Vale, la movida. ¿Cuántas... ¿Cuántas...? Bueno... Voy a hacer algo, señorita, más práctico que lo que has hecho tú. No! No sale escena ya. Uy, uy, uy Uy, 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 ¿qué pasa aquí? Mira, mira, mira ¿Qué ocurre? ¡A la vagina! ¡Agáñate! ¡Meryl! ¡Meryl! ¿Qué? ¿Ahora te gusta la guerra o qué? ¡Novata! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame y escapa! ¿Meryl? Tenías razón Soy una novata Tranquila, Meryl Me quieren a mí Ya lo sabía Es el truco más viejo que existe El francotirador me usa como cebo Para hacerte salir Mierda ¡Mátame, Snake! ¡No! La pistola Yo no puedo alcanzarla Quieta ahí La pistola, pero si Snake lleva como 20 armas encima Yo no seré un esturbo Yo Puedo ayudar Quiero ayudarte No te muevas Ahorra energías Qué idiota Quería ser un soldado Y la guerra es fea No hay nada glamoroso en ella Snake, por favor, sálvate tú Sigue viviendo Y no pierdas la esperanza No me olvides Ahora, lárgate de aquí Oh, historieta de amor, ¿eh? Entre ellos Snake es un visto ¿En serio? Un truco de francotirador para hacerle salir Está esperando que acude a ayudar a Meryl para dispararle ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf La mejor tiradora de Foxhound Sniper suele trabajar en pareja Pero ahora está sola La conozco Puede esperar horas Días o semanas A ella le da igual Se limita a observar Y esperar a que uno salga del escondrijo Puede ser Pero Meryl no aguantará tanto tiempo Snake ¿Puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre Creo que debe estar en el segundo piso de la torre Si Wolf está en la torre de comunicaciones puede verle perfectamente Es una posición perfecta Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional Necesita un rifle con mira telescópica Coronel Tranquilo Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea Ok, gracias Ahora tenemos uno de los momentos más cansinos Nada Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte Tienes los genes de un soldado No de un salvador ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto Sin embargo No sé que maldito aspecto tienen mis genes y no me importa Funciono por instinto ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl No necesito ninguna excusa Ok Tampoco lo hago por ninguna otra persona Voy a rescatar a Meryl por mí mismo Coronel No se preocupe Gracias Snake Lo entiendo Lo siento Llega, empieza la vaga Comienza el combate nuevo Wolf Quiero decir lobo, ¿no? En inglés Todos tienen nombre de animal Vulcan Raven Raven es cuervo Ocelot Que es ocelote Vale Esto aquí es un puto coño Por lo aviso ¿Ahora has retrocedido o qué? No Ahora tengo que retroceder Pero ya por el rifle No Lo aporte Lo aporte O Caravan Por lo aviso Nos� No mitigation Ventura 馬 ыпj Esqu credito Nivel 5 Sí, ahora claro Hay que ponerse las putas gafas Cérvicas Agachas Y ahora que hay aquí, el pese gemo Y pese gemo 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 M-DIRA Pese gemo Vamos, que sin esta consola Sin esta Sin esta arma Complicadísimo, ¿no? No, imposible Complicado, no, imposible Bueno Como vas a editar y tal Pues vamos a jugar un poquito más Ahora imagino que habrá alguna animación Pues después de la animación Ahora creo que es la tortura O no sé Es una canción muy chula No se muevan Me acaban de plegar, tío Me acaban de pillar Dos soldados de mierda Es difícil fallar cuando estás tan cerca Tira el arma hacia aquí Despacio Has sido un estúpido al volver aquí Un estúpido Una francotiradora ¿No sabías que dos tercios de los grandes asesinos del mundo son mujeres? No, no me extraño ¿Quieres morir ahora? ¿O después de tu amiguita? ¿Cómo tú decidas? Moriré tras matarte No me digas No me digas Bueno, Jaime Nos tienes a callar Soy Sniper Wolf Y siempre estoy en el blanco Tiene la voz sexy ¿Cómo será la dobladora? Tú eres Mi presa especial ¿Sabes? He dejado mi marca en ti No lo olvidaré Hasta matarte Será en todo lo que piense Ups ¿Qué ha pasado? Me han dejado cao ¡Llévanoslo! ¡K.O! ¿Continue? ¿A dónde se me llevarán? ¡Tin, tin, tin, tin! No me atreves a mí Lo quiero viviendo Déjame lo amigo No quiero más agilenses como el del jefe de Arpada Sí, es mi objetivo Son para Veamos qué pasa Típicas Típicos Típicas luces de oídeos fanato De quirófano De quirófano ¿No sabes quién soy yo? Hemos estado aquí al lado Siempre supe que un día u otro te encontraría El hombre que me robó lo que me pertenecía El que me robó el nacimiento Liquid que no te robe nada Olvídalo Te hemos atado muy fuertemente Yo soy el que le robaste todo lo bueno que tenía Y ahora tras el sacrificio de nuestros hermanos Después de treinta largos años Finalmente nos encontramos El hermano de la luz Y el de la oscuridad Quiero ver cabrones ¿Necesita también su ADN? Sí Quiero una muestra mientras sigue vivo Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma ¿Y entonces podremos curarlos? No Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss Big Boss ¿Quién es Big Boss? Yo aquí no tenía ni puta idea de quién era Big Boss ¿Quién ha aceptado nuestras exigencias? Aún no No las aceptarán Son todos unos hipócritas Todos y cada uno ¿Es esa tu opinión como kurda? ¿Es kurda? Siempre anteponen la política Saddam Hussein iba detrás de ella Por eso quieren evitar cualquier filtración Acerca de su querida nueva arma nuclear Jefe Parece que nuestro amigo se ha despertado Hola Liquid Hermano Bueno hermano de... De... Definitivamente si nos parecemos Hermano de Probeta O debo decir hermano mayor No estoy seguro Pero en fin No importa Somos los últimos hijos supervivientes De Big Boss Y tú tienes la voz de Vegetta Y quieres destruirme a Mech No, vienes de ahí ¿Ah sí? ¿Qué? ¿Esos idiotas? Bueno Raven Iré enseguida No van a aceptar nuestras exigencias Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas Bueno, eso me pasó el jugo yo 3 veces Parece ser que nos equivocamos Algo no cuadra Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar Deben creer que tienen un as escondido en la manga O sea que ha llegado la hora Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia Debo encargarme de los detalles del lanzamiento Te quedarás al mando, Ocelot ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa Iré a alimentar a la familia Come comida para perros Marca Acme ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot, no la cagues como con el jefe Tranquilo, solo fue un accidente No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro Pero, sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12 Quienquiera que sea es un lunático Que me cortó la mano Pero, ¿cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro Mantis murió Además, hay que descubrir qué mato a Baker y a Autopus No tenemos tiempo Así que date prisa con tu espectáculo de tortura ¿Tortura? Esto es un interrogatorio Lo que tú dices Botón círculo a saco Hasta luego, hermano Que por cierto, os voy a dar un dato así En esta época había mandos que le dabas a un botoncito Para que hiciera pa, 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 pa ¿Sabes? Así Y esto lo anulaba Este juego no lo permitía ¿Qué es lo que se que viva en este mundo? ¿Meryl? Ya nos veremos, guaperas Guaperas Oh Una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida Puta trastornada Por fin nos dos solos ¿Cómo te sientes, eh? Tirando Me he echado una siestecita en esta asquerosa cama Lástima que durmiese solo Me alegra por ti Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo, están todas ahí Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades ¿Mensajero? Entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto O tú viste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? Es el único disco ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún Wolf debe de estar sintiéndose generosa Pero si quieres que siga viva Será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora Tenías en tu poder una llave ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave Sí, yo lo sé No tengo ni idea Ya veo No hay problema Vamos a jugar a un juego, Snake Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente Pues uno que sabe darle mucho al botón círculo Date por vencido y acabará tu sufrimiento Pero si lo haces, la chica será para mí Si pulsas el botón círculo repetidamente puedes restaurar tu vida Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar Cuando tu vida llegue a cero la partida se acabó Y no hay continuación, amigo Ya Lo de autodisparo se refiere a lo que he dicho de los mandos A los mandos estos que tenían pa 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 ¿Ah, sí? ¿Y qué? Tú eres un prisionero de guerra Tú eres un rehén No existe convención de ginebra Y nadie acudirá a salvarte Empiezas a asustarte un poco Crecid las animaciones, eh Bien, así me gusta Ok Pues ahora vas a ver Empecemos, pues Aquí hay truquillo Puedes seguir dándole el círculo para recobrar vida Cuando no te está torturando Esto es lo que tengo A ver, a ver A ver Sí Fácil, ¿no? Sí, espérate A veces sigo dándole al círculo y se me restablece vida ¿Qué te ha parecido eso? Seguro que estáis escuchando en el micrófono el botón ¿Qué te ha parecido eso? Vamos, 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 vamos A veces más tranchito Yo era bastante bueno en este tipo de acción Corre, 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 corre Uff Cuando Cuando existían los juegos de olimpiadas Había que darle Sí, es que salieron mandos por estas Mandos con auto eso Por lo de juegos de olimpiadas y tal No, 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 lo conseguí ¿Que hay alguna más? No lo sé No, creo que no Eres un tipo muy fuerte Bien Creo que has tenido bastante Se nota que eres el hermano del jefe Hermano de provecho Tu hermano es un hombre increíble Quien si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero Hein El Proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso total El Metal Gear 5 te hablará mucho del Proyecto Enfant Terrible Que por cierto está basado en un libro de Cocteau Un autor existencialista De Medeos del siglo XX Amigo de Selin O sea, amigo de Selin Amigo de Thioran Bueno, no Pero de Sachtre y de Camus Ahora se me llevan a rastras Y ahora estoy en una celda ¿Con quién? Creo que tengo un compañero Hostia, jefe de Arpa Hostia, pero está súper podrido Si ya ha muerto hace un rato Moscas y... Vaya hedor Entonces Te voy a salir de la cedula Te voy a llamar a Otacon Para que me traiga ketchup Otacon ¿Te encuentras bien? Sí Gracias al camuflaje óptico sin duda Quiero pedirte un favor Te necesito Esperaba que me lo pidieses ¿Qué debería hacer? Me han capturado ¿Estoy enterrado en esta celda? ¿Qué celda? Cerca hay una gran máquina de tortura Ok Ya lo sé Está cerca Llegaré ahí enseguida Gracias Bueno Creo que aquí se puede ver cuando viene Ahora lo que hay que hacer es Intentar escapar, ¿no? Evidentemente Sí Ahora vendrá Otacon Achú Que me llama el coronel Snake, ¿cómo está? He estado mejor ¿Y Meryl? La han cogido Mierda Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas Estamos tratando de ganar más tiempo Vamos, coronel ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl Pero ya estoy harto de mentiras ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento No quería contarlo Veo que ha cambiado mucho Metal Gear Avanzada investigación secreta de armas nucleares ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex Saber solo lo básico Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación Rechazo convincente Sí Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3 Ya veo Esa es la razón de la fecha límite Exacto, Snake Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 O tratado la cuestión de TDM Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la constitución? Por favor, Snake, deténgalos ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear Ya se lo dije antes, no conozco los detalles No creo lo que dice Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entreguémosles los restos de Big Boss Verá ¿O es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos Y no queremos que la existencia del ejército Genoma se haga pública ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno Lo siento El cadáver del jefe Darpa está aquí Y hace justo a mi lado Pobre hombre Pero es extraño Por su aspecto y olor parece que lleva muerto varios días Y también le han extraído toda la sangre ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí Pero ya ha empezado a descomponerse ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo Solo las nanomáquinas y el transmisor ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar Mierda ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador Es una contramedida que Armstead instaló secretamente Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas Pero no sé dónde están las otras dos Además, estoy encerrado aquí No tenemos elección Olvídese de las llaves Lo más importante ahora es destruir Metal Gear Siento dejarlo todo en sus manos Pero es lo único que puedo hacer Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones Además... ¿Qué? Meryl, ¿no? Sí La salvaré Venga, gracias A ver si viene Otakon 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 Ven, coño, con la botella de ketchup No biten, no biten Vamos Snake, llegó el momento Ocelot te llama Otra tortura Joder Yo quiero mi puto ketchup Quiero ketchup Otra tortura, no Ok Ok, te lo diré una vez más Si pulsas el botón círculo repetido Ya lo sé Venga, va Avísame, ¿eh? Yo no estoy mirando la pantalla Vale, si sigue, si sigue Vale, vale Ya está ¿Qué te ha parecido eso? Le damos otra vez Venga Avísame, ¿eh? Cuidándole Sigue Estas mierdas, tío Después de ahora ya no pasa Sigue, sigue Vale Has tenido bastante Aún no hemos acabado Vamos, vamos, vamos Estoy ya Esta es la última La última Espira, espira, espira Espero que sea la última Tiene una razón Y un poquito más Vale Eres un tipo muy fuerte Bien Creo que has tenido bastante Vivimos en una época triste Imperialismo Totalitarismo Perestroica La Rusia del siglo XX Tuvo muchos problemas Pero al menos tenía una ideología Rusia hoy no tiene nada Se debaten entre la libertad Y el orden Y con ese tipo de lucha Ha nacido un nuevo espíritu De nacionalismo El jefe tiene un buen Y poderoso amigo En el gobierno ruso Actualmente ese hombre Es el jefe de la Spetschnatz Spetschnatz Y ha aceptado adquirir Este nuevo sistema De armas nucleares Y hasta la caja Con todas las cosas Fue solo una entrega inicial No sé ¿Estás ahí por dinero? No necesito dinero Quiero que Rusia renazca Para liderar un nuevo orden mundial Con los Illuminati Bueno A ver si ahora Otacon Me ha dejado Lo que yo quería Otacon vamos Venga Esto se puede pasar Casi Y me lo ha dejado ¿Qué dios nos estás tramando, eh? Tío, a ver ¿Dónde está la puta mierda De Ketchup? Otra charla ¿Está bien, Snake? Sí Nada de qué informar Snake Hay algo que pueda hacer Tráeme Ketchup Sí Me duele el brazo Pobre Snake Incrementaré el nivel de analgésicos En su sangre Bien Pero no me meta más Benzedrina Esa mierda Me pone frenético Supongo que no te sientes tan mal Entonces Naomi, por favor Háblame Dime algo que me haga olvidar este dolor Aquí Un poco de sexo telefónico O bueno, por códec Por favor Háblame de ti misma ¿De mí? Eso será difícil ¿De tu familia? No es un tema que me divierta Yo no tengo familia Bueno, espera Hubo un hombre que dijo que era mi padre ¿Y dónde está? Murió Y yo lo maté Big Boss ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía Sí Uno podía saberlo Todo el mundo ya sabe que Solis Stenik es el hijo de Big Boss Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí Lucho con él en los metallers viejos ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo Y eso es todo lo que sé ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí ¿Cómo? Porque esto soy así de cuadrado Además, algunos necesitamos matar Es un parricidio Sí Ese era el trauma al que se refería Mantis El trauma que ambos compartimos Mantis también mató a su padre Eso no parece ningún juego ¡Ah, sí! Sí que lo cuenta Que mató a su padre Lo mató por... Lo cuenta antes en el vídeo Cuando luchamos contra él Cuando al final le quitamos la máscara Que dice que como... Que leyó sus pensamientos Y solo sentía odio hacia él Porque había matado a su madre en el parto Entonces quemó la casa ¿Te acuerdas? Sí Y era mucho mayor que yo ¿Y dónde está ahora? Es que esto está lleno de detallicos la historia Esto es una puta novela De... 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 De Robert Lutz Lo que tío O sea... O sea... O a lo Tom Clancy Pero mucho mejor Es difícil confiar en nadie Amigos Bueno... Este vídeo va a ser un poquito más corto ¿Eh? ¿Sigues llamándome? Porque Beto ha editado Ha editado porque... Pero bueno No, tenía otro amigo Frank Jagger Frank Jagger ¿Y quién es Frank Jagger? Grey Fox ¿Y quién es Grey Fox? El puto ninja Aunque haya recibido el nombre clave de Fox Grey Fox Yo aprendí mucho de él Sí En Zanzibar En Metal Gear Solice Snake 2 O sea... En Metal Gear 2 Solice Snake Que jugaremos Si los de Konami No nos ponen movidas por copyright Porque es que esto ya sería... Claro que esto lo hacemos por entretenimiento Pero coño También que nos... Que nos jodan el copyright Por una gameplay de un juego que tiene 20 años Bueno, pero conseguiremos subirlo No hay ningún problema No, mientras no nos lo quiten Se mostraba frío y preciso Yo solo era un novato Joder, putas charlas, Nacho Me enseñó el oficio ¿Y le conocías bien? No Nunca hablamos de nuestra vida personal Era una norma no escrita Cuando volví a verlo en el campo de batalla Ya éramos enemigos Luchábamos sin armas en un campo de minas Sé que a muchos les puede parecer extraño Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes Era como un deporte Los hombres y sus juegos Sois animales salvajes Tienes razón Somos animales Somos y con orgullo Si eres amigos Entonces ¿Cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé Son tus genes Ellos son los que te predisponen a la violencia Veo que te gusta hablar de genes, Naomi ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres Ni tampoco qué aspecto tenían Supongo que me metí en genética Porque quería descubrir Por qué soy como soy Estudiar esa novela de... Porque es tan jodido Pensé que si estudiaba mi estructura genética Sabría quién era realmente Pensaba que analizando la información genética de una persona Se podrían desvelar los puntos medios de la memoria Almacena memoria el ADN No estoy segura Pero sabemos que el destino genético de una persona Lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN ¿Y cuál será mi destino? ¿Tú conoces mi secuencia de ADN, no? ¿Tu destino? Lo siento No tengo ni idea Yo sí que sé que el destino Soliza Snake y Naomi también No es un científico, no una habitanisa Así que no nos contestó algo No Tenemos que salir de aquí Voy a llamar a Otakon otra vez Otakon, venga, coño Otakon Me dirijo hacia tu posición ¿Puedes tranquilizarte? Estoy tranquilo Pero no sé cómo matar el tiempo De acuerdo Estaré ahí en cuanto pueda ¡Puérdate, brío! ¡Se va a cagar! Vale, ya lo vimos a Otakon entrar Venga Venga ¡Copon! Se ha perdido Ahí está, ¿ves que se ha abierto una puerta? ¿Ves? ¿Ves a Otakon ahí? Ah, pues... Lo ves, lo ves, lo ves Ahí está Eh, eh, aquí Ya sé que estás ahí ¿Y qué pasa? Soy yo Otakon Te han capturado Venga, sacame de aquí Venga, sacame de aquí Suéltame Me duele Rápido ¿Es así como sueles pedir un favor? Suéltame Es como una jaula sucia Vaya peste Mira a ese hombre Eh, es el jefe de Arpa Si tú te das prisa y me sacas de aquí ahora Acabaré tendido junto a él Esos bastardos Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta Abre con la llave que llevan los soldados ¿Qué haces tú aquí, entonces? ¿Bote de ketchup? Eh, pensaba que tendrías hambre Si necesitas comida te traeré más más tarde Yo quiero un bote de ketchup Porque quiero ya No, 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 no Te sacaré de esta sala de tortura Toma Y coge esto ¿Qué es esto? Es un pañuelo Me lo dio la misma Sniper World ¿Por qué? Porque si te lo pones Los perros no te atacan Eso me suena al síndrome de Estocolmo Otacón, eres un puto Fredzone Cuando llegaron los terroristas Pensaba acabar con todos los perros Pero Sniper Wolf lo impidió Incluso me dejaba alimentarlos a veces A ella le gustan Sí, venga Debes ser una buena persona Sí, buenísima Ya ves Despierta, idiota Ella es la que le disparó a Merrill Ya, pero Hola, soy un beta y estoy enamorado De una asesina que encima pasa ¿Cómo te hará? Para eso tendrás que pasar por la torre ¡Venga! Primero tienes que sacarme de aquí Hago todo lo que puedo Tacón, eres un inútil El guarda tiene la llave Tendrás que deshacerte de él Tú promias No soy un soldado No sé cargarme a nadie Pues te haces Me matarán Bueno, después de esto Vamos a sacar ya la gameplay Venga, pírate Hasta luego Hasta luego Espera Dabajo Me tumbo Ok Ketchup Vamos Vamos Rompete botella de ketchup Ahora la he roto Dándole el botón a acción Se queda dormido Se queda dormido Oh, cuánta sangre Soy un emo Te quedas sopa Venga Despierta Esa medicina Me ha dejado tirado Y ni siquiera ha funcionado Qué sueño Tal vez Tampoco Qué temorios Estoy muerto Estoy herido ¿Quién ha entrado? Abre Sorpresa 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 Bueno Vamos a ver En qué punto Podemos guardar Vamos Aquí que hay Narración Nivel 6 Tengo la tarjeta con nivel 6 Vale Pues aquí Lo dejamos Un segundito Que voy a coger Mis pertenencias Están aquí Snake items Se esconde Como si hubiera alguien mirando Ya está Mira qué rápido se viste Oh Yeah Pues bueno chicos Hasta aquí Esta Super Gameplay Esta gameplay Tan chula Y Metal Gear Continuará Continuará en el episodio 6 Lo dejamos aquí En la MediRoom Vale Vamos a guardar la partida Con Mei Ling Ok ¿Has llamado Snake? Guardar Sabe ¿A qué sabe? En esta partida Con ese tiempo ya me voy a pasar el juego Pasando todos los putos vídeos y diálogos Si la verdad que hay veces que se hacen demasiado largos Menos mal que yo hago comentarios así Buena suerte Snake Bueno Chicos Hacer mucho caso Al señor de la De la pistolita Que no deja de ser un Solid Snake Camuflado Que lo sepáis Y nos despedimos desde aquí Un abrazo muy fuerte a todos Seguirnos en Twitter Facebook Y todo lo que dice El tío de la De la pistola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!